nace la primera pistola inteligente con desbloqueo de huellas dactilares y como no nace en eeuu es una pistola que para poder usarla tienes que poner tu mano tiene que leer tu mano y entonces tú puedes utilizarla si no se bloquea bueno y esto sobre todo como lo están vendiendo porque va con un como con una cosa con una funda como un aparato donde tú la metes y luego la puedes sacar yo creo que está muy bien sobre todo para la gente que la tiene en casa para que el niño niña no la coja no la roba robe no la lleve a otro sitio creo que está guay pero le falta una cosa y te lo digo en serio o sea si a ese mismo sistema le añades el que además se active únicamente con geolocalización hostia solucionado es un problema importante que es el de el arma teóricamente se tiene para la defensa propia si que hay el vídeo aquí en tu casa o sea el arma la puedes llegar a usar en tu casa si eres tú y está pasando algo ojo voy a poner si que si la usas fuera mal rollo ya es muy guay porque es como vídeo de juego matel pero de repente la socom me parece espectacular es ese rollo a ver tener la pistola al lado de la alarma y de la luz de bueno el giro que ha pegado el vídeo es curioso los anuncios de teletiendas siguen siendo igual que en los 90 no ha cambiado nada compra tu pistola ya mola mucho tener la pistola aquí con el jarroncito la luz el la foto de la comunión y la 9 milímetros y la 9 milímetros me parece una muy buena idea la verdad sinceramente o sea puestos a que o sea esa ya está perdida la de la vale te voy a preguntar al ver qué opinas de que tú en tu casa pudieras tener una pistola y pudieras disparar si como en eeuu en el cual si tú de alguna forma entras en la propiedad privada de una persona te puede disparar porque es como defensa personal has violado la 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 zona propia de de propiedad de una persona ahí no pasa nada aquí tú verías bien que hicieran lo mismo el debate es complejísimo porque cuesta mucho que todo se quede ahí y cuando eso dices que sí a eso abres puertas a otra serie de cosas que pasan como son las que pasan en eeuu a mí no me parece mal que en defensa propia en tu casa tú tengas la potestad a través de un arma de una herramienta de lo que haga falta de defenderte en tu de un arma de una herramienta no lo vas a sacar no vas a sacar una flauta pero cuando digo un arma estoy hablando de un arma que puede ser un taser puede ser un arma que no tiene que ser una desert eagle no tiene que ser una m4 con silenciador y miria nocturna pienso que eso es o sea no es que piense que eso es excesivo yo creo que sí entiendo el poder defender en tu casa por eso decía que en tu casa bien que el arma se activa únicamente con mis huellas y yo pondría con mi geolocalización estoy en el recinto delimitado si la puedo usar si la saco fuera en un colegio o en un centro comercial que sólo usarla eso es evitaría los los estaría guay tiroteros en en centros comerciales de colegios lo que sea cines lo que sean eso es verdad que es tendría es que lo de la geolocalización que no lo dicen ahí para nada igual habría que pegar una llamada lo trabajamos un poco esto señor o que haya varias zonas donde tú eliges que sí oye yo que sé en el bernabéu sí ahí sí le pongo el sí pero tres veces a ver qué pasa no hay nadie el año que viene estáis en montjuic no habrá gente no me gusta porque estas bromas de fútbol las estás pillando yo sólo sé de fútbol a ver guardiola venga pachanga rivaldo zubizarreta son las únicas palabras del barça sólo sabes cosas del barça bueno pues inteligente qué vas a ver de butragueño de butragueño hubo una polémica con negre y hubo hubo hay como una polémica reciente no ya pasó ya pasó ya no ya no hay nada tú estás a favor de que en tu casa puesta en el pistola sí o no para usarla si alguien el trespasser no de eeuu a ver creo que en europa tal y como funcionan las cosas con las armas creo que podemos decir todos estamos más o menos bien es decir estamos todos de acuerdo que igual si aquí estamos bien porque vas a necesitar una arma pero desde luego esto es un avance para que no haya locuras o sea si en eeuu ya compran la premisa de la primera es la primera medida no la primera la segunda de las armas la segunda pues fíjate que es heavy eso que la segunda sea el derecho a defenderte pues si esto va a limitar un poco esa enmienda aunque sea sin que ellos se enteren mucho de que es una pequeña limitación claro como que no se den cuenta no claro que dispara igual es que eso deja de ser la ley retrocediendo un poco intentando europizar la ley es al final vamos a ponerle que sólo lo pueda usar una claro no sé entonces bueno pues creo que está bien sí yo soy de los que piensa que en casa tendrías que tener derecho a defenderte sin que te vayas a la cárcel es que tú vas a tu casa para robarte para secuestrarte si tú tienes una pistola gente que puede tener licencia de armas aquí en españa y tú disparas cuando te van con un cuchillo a decir tú aquí vas a ir a la cárcel porque es un homicidio es un asesinato punto y final luego haya tenido antes y seguramente no va a ser lo mismo que si eres un loco pero te vas a ir a la cárcel porque has matado a un ser humano no punto a mí eso no me parece sinceramente en mi casa si me vienen a agredir a las 4 de la mañana no vienen a los testigos de jehová a explicarme jesús no está claro no no es la vida de jesús es hacerme daño entonces que tengas tu propio derecho a defenderte que quizás sería algo de los motivos en los que podrías usarlo un millón de testigos de jehová no me metas en el fregado ahora que es un tema interesante ese porque me han escrito incluso ex testigos de jehová para explicarme muchas mierdas la secta la secta punto final evidentemente evidentemente no